Oigan, se cumplen dos años precisamente que Genaro García Luna fue detenido. El arquitecto de la guerra contra el narcotráfico, guerra contra el narcotráfico emprendida por Felipe Calderón Hinojosa, una acción que tomó el político michoacano para legitimarse después de un fraude electoral como el que se registró en el 2006. Y sí, hay voces que dicen, el día de la jornada no hubo irregularidades graves, pero me refiero a un fraude por todo lo que rodeó esas elecciones. Desde la participación inequitativa, los gastos, el rebase de topes de campaña, el involucramiento de Vicente Fox Quesada, la compra del voto. En fin, Felipe Calderón llegó con esa necesidad de legitimarse. ¿Y cómo lo hizo? En un charco de sangre, con una guerra que hoy por hoy sigue, sigue hundiendo este país en la violencia. Algunos analistas dicen, llegó a patear el avispero. Otros más a fondo, como el maestro Víctor Ronquillo, ha sido enfático. Llegó a consolidar una economía criminal, una economía criminal que simple y llanamente no le importan las personas, no le importan los seres humanos, le importan los números, le importa el mercado, y el mercado precisamente de las drogas. Permitió la penetración y de qué manera del crimen organizado. Tan solo hay que recordar un detalle, García Luna está detenido en Estados Unidos por sus vínculos con el cártel de Silanoa. Sí, el mismo cártel que comenzó a empoderarse cuando Vicente Fox Quesada llegó al poder y que creció de una manera exorbitante con Felipe Calderón al frente de este país. Rodrigo Alarcón. Este viernes se cumplen dos años de la detención de Genaro García Luna, donde precisamente un 10 de diciembre pero de 2019, los Estados Unidos anunció la captura de este funcionario en la era de Felipe Calderón Hinojosa. Y es que a García Luna, exsecretario de Seguridad Pública Federal, se le relaciona con sobornos propiciados por Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. A través de un comunicado emitido en 2019 por el Departamento de Justicia de la Unión Norteamericana, este exfuncionario inicialmente enfrentaba tres cargos por conspiración para traficar cocaína y un cargo por hacer declaraciones falsas. Sin embargo, meses después, se sumó otro cargo por participación en un proyecto criminal continuado. Genaro García Luna, de profesión ingeniero mecánico, fue señalado de recibir millones de dólares en pagos por parte del cártel de Sinaloa para dejarlos traficar diversas drogas, lo cual se dio a conocer durante el juicio del Chapo Guzmán, llevado a cabo en el Distrito Este de Nueva York. En tanto, hay otros personajes muy allegados a él, como Luis Cárdenas Palomino, preso en el penal del Altiplano, y Ramón Pequeño García, quien se encuentra prófugo de la justicia mexicana, quienes también están relacionados en el narcotráfico y otros ilícitos. García Luna ha trabajado en instituciones de seguridad durante los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, donde ha ocupado cargos en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, la Policía Federal Preventiva, la Policía Judicial Federal, así como la Agencia Federal de Investigación y la Secretaría de Seguridad Pública. Los cargos relacionados con el tráfico de drogas datan de entre el 2006 y el 2012. El exsecretario de Seguridad de México se declaró de nueva cuenta no culpable el 7 de octubre de 2020, después de que se ampliaran las acusaciones el 30 de julio del mismo año. Hasta hoy, y debido a la falta de coordinación por parte del Centro de Detención Metropolitano, se suspendió la comparecencia previa de Genaro García Luna, que estaba prevista para el 8 de diciembre, la cual se aplazó para el día 15 del mismo mes, aunque el juicio se tiene previsto que arranque el 24 de octubre de 2022. Tras las acusaciones que enfrenta y de comprobársele los cargos, podría enfrentar una pena de cadena perpetua. Para la octava, Rodrigo Alarcón.